Oye conejo, que se oiga bonito Raúl López, música Traigo mi cumbia, sonando tambores, goza mi ritmo Déjate llevar, rito este sabroso Raúl López, música Al ritmo de mis tambores, goza mi cumbia, se combinan los colores Colombia, tierra querida Amarillo, azul y rojo Nuestra bandera querida Ya en repicar mis tambores Que se sienta, que se sienta Revienta los pelos papá Que se sienta Goza mexicano Reigo esta cumbia, un guacho y alegre Sigue gozando Sigue gozando Sigue bailando Y hermosa gente que goza De frente de mi cumbia Agarra ya a tu pareja A bailar en frente de la vela Con el baile de cintura Y goza mi cumbia Y goza mi cumbia Sigue gozando Y goza mi cumbia Y goza mi cumbia Sigue goza mi cumbia Y goza mi cumbia ¡Conejo todo el pueblo! ¡Los hijos de Chacón están de fiesta! ¡A ver si le papá! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Qué bonito México! ¡Qué bonito México! ¡Puebla! ¡Las ganas! ¡Venga! 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 ¡Gobza, mexicano! ¡Nulito! ¡Music! ¡Venga! ¡Venga! Traigo esta cumbia Pa' las cumbias y su hermano es moreno Pa' que tú no vas a ser Sigue gozando Ay, sigue bailando Y de los Vázquez saliendo a Gácer Soy yo Con su amor Cadencita Vázquez ¡Vaya, venga! Mi hermosa gente que goza ¡Claro, señor! De mi cumbia Agarra ya a tu pareja Pa' bailar en frente a la vela Con el baile de cintura Con el machito celular Ay, gozando, gozamos una Baila mi cumbia y goza mi cumbia Abrandeando hasta que amanecara ¡Fansitas TV! ¡Ya va a decir! ¡Fansitas TV! ¡Vaya, venga! ¡Venga, cepiado! ¡Fansitas! Y con ustedes El genio Bobby Pérez Ahí va pa' la chacala de los cuellos negros Pinche chacala Más bien parece ballena asesina ¡Venga, venga, venga! ¡Fansitas! Sabor Paya noventa y siete ¡Fania, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Fansitas! Sabor ¡Hermosa juli! Traigo mi cumbia Para que tú lo vayas Salgan los tambores Para que tú lo goces Goza mi ritmo Está pegadoso Déjate llevar Para que tú lo vayas Para que tú lo vayas Un guacho y alegre Para que tú lo goces Sigue gozando Está pegadoso Ay, sigue bajando Chula la gaita Para que tú lo vayas Tengo mi cumbia Para que tú lo vayas Salgan los tambores Para que tú lo goces Goza mi ritmo Está pegadoso Déjate llevar Para que tú lo vayas Traigo esta cumbia Para que tú lo vayas Un guacho y alegre Para que tú lo goces Sigue gozando Está pegadoso Ay, sigue bailando Chula la gaita Chula la gaita